La Vida La Vida La Vida Pasó aquel año y volvió el invierno Era una tarde llorada y fría Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Mi mensajera dice los mares Cansada vengo rendida y triste Lo que te traigo sobre mis alas De unos amores que ya perdiste Vuelvele dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo sus alas Rayendo puertas sobre la nieve Y eso es Con elegancia maestro Gózalo, gózalo, gózalo Ninguno Ninguno Gózalo, 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 gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, 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 gózalo ¡Suscríbete al canal!